Hola Cuchuplatillas, bienvenidos a mi canal Hola, mi nombre es Tamara y desde el 18 de noviembre de 2014 soy madre de una pequeña princesita llamada Martina En este canal nos podréis acompañar en nuestra vida diaria como padres primerizos y formar parte de ella En este canal también vais a poder encontrar vídeos relacionados con el mundo de la maternidad y contando mi experiencia como madre primeriza Y si todavía tenéis ganas de divertiros no os podéis perder nuestros retos TagChaiens porque os lo vais a pasar genial ¿Estáis dispuestos a acompañarnos en esta dulce y locura vida como padres primeritos?